Ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff. Ah cabrón, ah cabrón, que rápido que es, que rápido, que rápido, que onda mi banda, que onda mi racita, que onda gente bonita, gente que escucho Real Pax. Este, pues nada, aquí seguimos, aquí seguimos mi gente, ya la semana pasada, este, les presentamos un video, bueno, un audio, un podcast de, de un tema muy interesante, creo que nunca nos habíamos puesto tan interesante, nos habíamos desarrollado un tema de ese nivel, pero hoy seguimos igual con el cotorreo y todo eso. Este, raza, que más podemos decir, el otro día, güey, el otro día, este, un camarada me dijo, eh güey, mándame saludos, güey, en tu radio. No, no, me morro. Me dijo, mándame saludos en tu radio, güey, dije. Qué malo, qué malo. Arre, arre. Este, mi camarada. El, ya sé quién, ya sé quién, ya sé quién. No, no, no lo voy a decir, güey. Ya sé quién fue, güey. A ver, dime, dime, quién crees que fue, dime, dime. Dame una opción, a ver. ¿Eh? Pues este, el gordito, ¿cómo se llama? ¿Quién, güey? El gordito. ¿El chalán? ¡El chalán, güey! Casi, güey. Su carnal, güey. Me dijo, no, güey, está chido el radio, güey, ¿qué haces, güey? Nada, pues, pues quisiéramos, güey, hacer radio, ojalá. Y por ahí, si a alguien le interesa este contenido en mi estación de radio, con gusto. Contrátenos 495-95-812-72. No es el mío, en realidad, güey, pero llamen ahí su número vecino. Estaría chingón, güey, neta, que se animara, ¿no? Para aventarnos algo acá, como con la raza del radio, o algo. ¿Para eventos o algo de rap? ¿No estamos? Sí. Aquí enfrente, cabrones, tengo a un host muy, muy verga, ¿eh? Así que... Una, una... ¡Viven una pilla debajo del mar! Esta me la ganó, güey, esa pincha anécdota, güey, que fuimos al evento. Y este, güey, ¿cómo prendo a la gente? Todos sacando su rollo, y empieza este video todos bien prendidos. ¡Viven una pilla debajo, güey! ¡Todas las razas, güey! Lo más cagado es que, güey, todos... Están bien enfermos, están igual de pendejos. Toda la raza te siguió, güey. Toda la raza estaba ahí en el desmadre, güey. Estuvo, güey. También hace poco, güey, me encanta un saludo a Marco Gana. Ese carnal muy rifado, por ahí, topenlo, güey. Marco Gana de AGS representa bien duro. Pero este evento que nos invitaron en Aguas, por ahí, en Rincón de Romos, recuérdate. ¡Ay, Skub! ¡Ay, Skub! Es que ese es... Empezamos con el desmadre que se pareció a Skub el vato y se la creyó. ¡Wey, güey! ¿Te parece, güey? Lo curioso es que toda la banda... Todos se prendieron, güey. ¡No mames que verga! Güey, ni siquiera éramos hosts o nada, güey. Íbamos... Estábamos invitados. Pero, güey. Echando desmadre. ¡Qué locura! Bueno, señores, este, el tema de hoy va a ser, este, el rap romántico, cabrón. ¡Verdad! ¡Ah, sí, de su pinche madre! El rap de amor. ¿Quién no ha hecho rolas de amor, cabrón? Obviamente, obviamente, más en esa etapa de... No sé si sean inicios, pero hay gente que se queda en el rap de amor. Pregúntale a MC Dabo. O sea, güey, te quedas ahí y estás escribiendo rolitas para las niñas y... Ahí sí, y te mamás, ¿ves, güey? O sea, no digo que esté mal, pero... Para nada, güey. Pero, pero, sí, este... Hay veces que... Válgame la redundancia, hermano. Sí, güey. Sí es cierto eso que dices, que a lo mejor es el inicio, ¿no? A lo mejor todos escribimos esa rola de amor. Este, iniciando, ¿no? Como que... No sé si sea por la edad, güey, o por la madurez de tus letras o algo, pero siempre... La mayoría iniciamos, güey, por rolas de amor, güey. Es que... No sé. Románticas, ¿no? No, románticas. Y es que estás enamorado. ¿A poco, güey? ¿Nunca te pasó, güey, de que haces una rola romántica de amor dedicándosela a una morrita? Y... Con la morra que andabas, a lo mejor en ese tiempo, güey, que era tu novia de bonita sudada, tipo de prepa secundaria. Y se la hacías, güey, y se la dedicabas, güey, y decías, puta, mira, te dediqué esto, güey. Güey, y lo más cabrón es que no les gusta el rap. En ese entonces, güey, pues tú le hacías eso, güey, y decían, a caray. A caray, a caray, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí oye? Sí, ya, ya, escuché, güey. Sí, este... Y sí es cierto, uno les dedica, o les dedicaba, porque a mí me pasó también, ¿no? Estaba en esa etapa de prepa, güey, secundaria, y escribí la rolita de amor, güey, dedicada para... ¿Recuerdas la letra? Ay, me acuerdo, güey, me acuerdo de algo, güey. ¿Te acuerdas de una que saqué una vez que se llamaba Es Para Ti? ¿No se te acuerda? Es Para Ti. Mira, mi niña hermosa, no sé cómo explicarte. La estrella más brillante. Algo así, güey, sí, sí, que se llamaba Es Para Ti. Esta la hice dedicada a una chava con la que andaba, güey. Estaba secundaria, güey, creo, prepa, güey. Por ahí anda uno, ¿verdad? Creo que nunca se le enseñé, güey. Yo he hecho canciones dedicadas y nunca las enseño, güey, ni nada. O sea, ¿te las quedas? Me las quedo, güey, como de inspiración y acá, güey. Antes, güey, la neta, ya últimamente ya no he escrito nada de eso, güey. Ya, no sé. Bueno, yo me acuerdo que también tienes tus rolitas, que sí sacaste al aire en tu etapa enamorada. Sí, sí, sí. Por ahí hay un par. Sí la saqué. Como que el micrófono está muy bajito, güey. Sí la saqué, güey, pero no fue así como, ándale. No fue así como dedicársela, ¿no? Eso es a lo que me refiero, güey, como que no... Indirectas. Exacto, la hice pensando a lo mejor en esa morra o algo. Indirectas. No la nombras como tal, pero tiras poch lines. Simón. A su favor. Sí, sí, avienta la letra, avientas, te esfuerzas en hacerla, pero no, nunca fue así como de, ah, mira, te dediqué a esta. Ah, mira, a esta. No, 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 no. Y si se entera, pues qué bien. Sí, pues no tiene nada. A lo mejor ya ahorita, güey, da un poquito como que de pena ajena, ¿no? Como que de... Ay, porque estábamos escuchando hace un rato. Ah, sí, güey. Porque les tenemos una sorpresa por allí a los fans de Grado Vertical. Ah, esa mamada. No, en serio, anda... Bueno, luego les cuento. Ahí por Insta. No, sí, bueno. Entonces, las rolas de amor, güey, exacto, es lo que tú dices, si las escuchó, pues qué chido, y sabe que es para ella, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo digo, la escucha y, güey, es para mí, güey. Exacto, exacto. ¿Entiendes? Pero que no te digan, pues es otro pedo, güey. Sí, hay unas rolas románticas, rolas de amor que dedicas y... Te digo, en esa etapa de secundaria prepa, y los... O sea, es, y te amo, y estoy contigo, y te... Es amor eterno, es amor eterno, porque es un amor inocente. Así es, güey. Así es ese pedo, güey. Y así tiene que ser, güey, porque es un amor inocente, cabrón. O sea, tú estás... Y uno de poeta, por así decirlo, güey. Poeta hip hop. Pues te explayas, cabrón. O sea, no mames. Y sé que mucha bandita lo hace, y hace alarde de eso, y se lo muestra. O sea, al contrario de... Se podría decir que de nosotros, pero... Pero sí son como de que... Mira, te... Te dediqué esto. Te hice esto. ¿Quieres que la morra le dé pena, güey? Güey, en unos casos, no me digas que no, güey. Si a uno le da pena... Voy a quemar a un camarada, güey. No. Sí, lo voy a hacer. Duro, le vamos a poner... Como el tosco, güey, que quería que quemara, güey. ¿Sí lo hiciste? Sí lo hice. No lo he escuchado. Bueno, nada más corté acá el pedo. Ok, listo. Sí. Este, un camarada... De la LSK. Tenía una rola, güey, para otra... Para una morra, güey. Y sí fue así de... De que la poníamos, a veces estábamos en el coche o algo, güey. Y quita esa mamada, güey, no mames. Y la morra así de puta madre, güey. O sea, los dos, güey. Los dos estaban con eso de que... Se sentían así de... Sí, güey. Así como de puta madre, güey. No mames. Y el vato también así, no, quita eso. ¿Lo quemó? A ver. ¿Quieres que lo quemé? Sí lo conoces. A ver. ¿Quién crees, güey? Lacre. Mi cámara de lacre. Perdón, güey. Te tiene que quemar, güey. ¿Me escuchas, cabrón? Es... Es de corazón, mi hermano. No eres mi hermano, güey. No, 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 no. Es parte del show esto, güey. Nada más. Pero la... Nunca se hizo ese segundo fit. Un fit en la vida con ese cabrón y ya nunca más. Nunca, güey. Necesitamos algo. Ok, listo. Ese carnal tuvo su rola de amor con pena ajena. Con pena ajena después, güey. Este... Dime, güey, este... Tres raperos que te acuerdes de aquellos años, güey, que hacían puras rolas de amor y que las morritas estaban locos por ellos. ¿Que estén pegados? ¿Que estuvieron pegados en ese entonces? Exacto. Anexo Leriuque. Anexo. Anexo Leriuque sería uno, el otro sería... No sé, podría... Pues no sé si MC Davo, güey, pero... MC Davo, también era de lo que les gustaba a las niñas, güey, acá, güey. Ayer era muy de niñas. ¿Y otro? Y por último, no sé, güey, quién te gusta, Pista. El Pista. Saludos a todos para mi hermano, El Pista, también hacía buenas rolas de amor ese cabrón. Ahorita... Ahorita, ¿cómo dice? Al chile, al chile, al chile, sus rolas están vergas, güey. Las rolas que... Bueno, sacó una que otra que si no le gusta a él mismo el disco. ¿Cómo dice El Pista, güey, cuando no le gusta? No mames, güey. Quita esa mierda, güey. Quita esa mierda, güey. Saludos a ti, es mi hermano, te queremos. Güey, love, love, love you, promise. Ahí estaban los míos, güey, te vas a acordar luego de luego. ¿Porta? Güey, Porta hacía puras canciones de amor, güey. Porta, y le gustaba a las niñas, güey. Porta, güey, a huevo, güey. Güey, pero se pegó con la de Dragon Ball rap. Ándale, ándale, sí, sí, con esa, güey. Pero después, este... Empezó a sacar esas rolas de ahí. Escucha, Porta, escucha, Porta. Sí, era el hate, era el hate. Sí, sí, sí. Este, otro más... Que me acuerde, sí, que puras canciones románticas. Había unos vatos, güey. Que eran como de Ciudad Obregón. De por aquí al lado, güey. Sonora, güey. Que cantaban una muy famosa que pegó cuando estábamos morros, güey. Que era la señorita. ¿Qué sabe qué? ¿Qué la chingada? ¿No te acuerdas de esa rola, güey? Algo que se llamaba Señorita la rola, güey. No se me olvida, güey, porque me la enseñó a mí un camarada. Mira, güey, escucha a esos cabrones. Y yo, ah, no mames, está bien virga, güey. Esa rola de amor, para dedicarla a un amor. Y te imaginabas dedicándosela a alguien. Ajá. Y alguien... Y el último, güey, que te voy a recordar, güey. Santa R.M. Lo tenemos presente, señores. Aquí enfrente. Ese día del evento también. Le dieron con todo al oso, güey. Porque también andaba de carrilla. Ahí andabas, güey. Y la raza, el pinche morro. Que, por cierto, viene a toda madre. Ese cabrón, no me acuerdo de su nombre, pero... Que llegó, ¿no? Te pedí hasta una foto y todo. No mames, estuvo ahí conmigo, güey. Y esa... Güey, te apareces a Santa R.M. En mí. Estábamos en el evento, freestyleando acá a este cabrón. Y fue así de que... Santa. Santa. Toda la banda bien prendida. Andas de mamón. Allando de mamón. Allando de mamón. Y esos... Estos son los rappers que yo recuerdo. Que eran muy sonados. En ese entonces que hacían rolas de amor, güey. Muchas rolas de presidas, güey. Ah, ¿sabes qué? ¿Quién te faltó? Bueno, no sé si... ¿Adrián entraría? No, güey. Más bien es más reciente, güey. Su rollo de Adrián es de los... Después de que fue campeón de la... De la batalla. Se empezó, según él, a comercializar. Y empezó a cantar y a hacer su mamón. Lo que le gusta a la gente. Lo que va a buscar siempre la gente, güey. A huevo. Pero esas canciones de amor, te digo, este... Hay muy buenas. Te puedo mencionar a alguien que hace canciones de amor o románticas, de gemelos así, güey. Pero que están muy vergas las letras, güey. Que la dedica alguien, güey. Y esta canción neta te vas a decir... Ah, no mames, güey. Triste canción de amor, güey. Ah, Sharif. Sharif, güey. No, mames. Pero es que tú ya estás hablando de una canción de amor que... Triste. Una triste canción de amor, güey. No, güey. No, mames. Y es que como esas son mil, güey. Triste canción de amor, güey. Adán y Eva, güey. Oh, de... No, mames. De tres monos, güey. De tres monos también. No, mames. Adán, güey. Se llama Adán. Adán, perdón. Adán y Eva creo que es una de reggaeton muy reciente. Perdón, los cientos, los cientos. No, es Pablo Londra. Es trap, ¿no? Como trap, mames y... Pero esa de Adán también de Sharif, tres monos. Muy buena, güey. La de trinta. No, treinta monedas no. Este... Con triste canción de amor, güey. Es un puto... Es un puto raro, güey. Es que... Ira, ¿sabes de quién? Ira, ¿eh? Ira, a ver. Ira, déjate, voy a decir. Quiero que me expliques, puedes saber. Porque también sabes de que tengo en la mente a otro que es bien buen rapero que también es allá de España, pero no me acuerdo ahorita de... Te pregunto de su nombre porque se me olvida así. Y entonces tengo que fumar un poquito más para saber quién es. Sí, a ver. Dime, dime. Quiero que me digas y quiero escuchar eso y todo. Juan Inaca. Juan Inaca también. Güey, pero no es de que sea muy de rolas de amor, pero las rolas de amor que le conozco... Verga, güey. Sí, Juan Inaca, este... También... Fíjate, estaban con los de... Ay, güey. ¿Cómo se llamaba? Era Tote King, Juan Inaca y El Destrepador. Se me va el otro, güey. Que eran... Sí, güey. Era muy famoso. ¿Cómo se llama? Alta Escuela, güey. Imagínate de hacer hardcore, güey. La Alta Escuela fue del 99. Vamos a hablar de ellos algún día de estos también. De la Alta Escuela, del hardcore. Sí, es cierto. Pero Juan Inaca, imagínate de hacer todo ese rollo, güey. De hacer este... Todo el rap hardcore que aventaba. Aventar un rap romántico de esa manera. Pues... Está bien, güey. O sea... No tiene nada de más. Es que lo hizo bien, cabrón, güey. Yo me acuerdo. No me acuerdo como se llama de la... Siempre, subiendo y bajando, eh. Siempre, cantando y llorando. Ah. Deberías. What? Está muy alto. Sí, güey. Estas son las micápte acá también, güey. Sí, está bien. Me gusta. Sí, sí. Bueno, no hay pedo. Pero... ¿Te gusta el rap romántico? Una. Una. Fijo, una me gusta. Es que sí hay buen rap romántico. Siempre lo ha habido. No sé. A lo mejor es como menciono. He mencionado a veces que... Somos un poco más exigentes ya. Y... Y ya nos vamos por el lado más... El flow, la letra, el beat. Ya cuando te fijas en un beat... Es porque ya traes algo... Un nivel un poquito más... Es que te interesa, güey. Ya te interesa, güey. O sea, ya sabes que es un beat, güey. Ya nada más no es por ir a grabar y hacer mamadas, güey. Y ya es querer hacer algo chingoso. Sí, entonces... Por eso te digo... Hasta el día a lo mejor escuchamos una que otra rola de rap. Que es así, ese estilo... Como te digo, triste canción de amor de Sharif. Qué vergas. Que es un puto rolo, ¿no? A ver, otra. Dime otra. De ese tipo de rappers acá. Que es una pesada de amor que... Yo tengo una... A ver. Natch. F.T. Ah, Natch. Natch Aventa. Deluxe. Mis tías. Oh, ese es un clásico. Mis tías que me quedan. Quiero que me los des para amarte. Ey, y esas son... Esas son mames, güey. Es de las rolas. Quien quiere andar por la tierra pudiendo volar y volar. Güey, esa también con Deluxe. Hablamos mucho, a lo mejor del rap de España porque... Pues sí, escuchamos. No, es que aquí en México también está bueno. Ahí te va. Te voy a decir un rap. Te voy a decir una, güey. Pero de Zamor, güey, que es un rolonón. Olvídame Bonita, güey. De la banda Bastón, güey. No, mames. Está buena. Es el puto rolon. Creo que esa canción es una de las pocas que me gustan. De la banda. No eres muy fanático de la banda Bastón. Del Molas de Gallo no es mi... No, no, no. No es mi gallo. Badum. Badum. Chiste... Chiste... ¿Cómo? Chiste. Me fue el pedo, güey. Ok. Este... Te digo esa de Olvídame Bonita. Vamos a la contraparte, güey. A de rap romántico. No, pero es que es lo mismo, güey. O sea, romántico a de romántico. Sí, o sea, es como es amor, es amor. No importa que sea más o menos. Exacto. Es lo mismo. La palabra, el amor y ya. Estás hablando de él positiva o negativamente. Dependiendo de tu... Exacto. O sea, el amor es una línea, güey, y para abajo ya es amor. Es un... Pero es amor. Exactamente. Es amor. Sí, es cierto. Qué filosófico. Güey, y andas con todo, cara. Trucha, morros. Escuchen Real Facts para que se cultiven. Por favor. Nada más hicimos mamadas y cosas así. O sea, sí, sí, las decimos que quede claro, pero cultivan. Exacto. Soy un perro. Ay, sí. Tienes, güey, en este programa. Y una lavadora, güey. Una vez, una lavadora. Un grillo. Unos grillos, güey. El ventilador. Se escucha un desmadre aquí, Raza. Güey, pero qué verga. La verdad es que estaban clavando, güey. No, no cogiendo. No, no. O sea, no con el doble sentido de la palabra. No, no. O sea, no. Con el sentido literal. Estaban clavando aquí a un lado. Raza, oye, güey. Somos ráperos. O sea, que es que no vivimos apartados de la sociedad. No, güey. Para nada. Entonces, fuck. Otra canción así. Bueno, triste canción de amor. Es igual relacionada con la de Olvídame Bonita, ¿no? Es como despecho. Hay muchas rolas de despecho, güey. Ahora que lo hablas, fíjate, ¿qué habrá más? ¿Rolas de despecho o rolas de amor? Yo me inclino por el despecho. Es como... Sí, ¿verdad? Como que habíamos malos rechazados, güey. ¿Habemos? A ver. Me incluyo, güey. Ok, ok, ok. Los... ¿Cómo se llaman? Los... Forever Alone. Forever Alone. Los... Este... Mejor amigos. Los mejores amigos. Los Befos. Somos muchos, güey. Raza... Estoy solo, disculpenme. Estamos todos unidos. Soldado caído, soldado... Atento, soldado caído. Verga. Sí. Entonces, hay muchas rolas de despecho. Hay muchas rolas de desamor. Y es como un proceso. O sea, hasta yo lo hice, güey. O sea, tenía mis ratos, güey. Exacto. Que escribí la canción de amor y después escribí una de despecho. Exactamente. Vete ya, ¿qué es lo que esperas? Pero, ok. Esto empieza de la siguiente manera. Enamorado, desenamorado. Sí. Y la espera de... Perdóname. Ah, ok. También hay de eso, güey. Reconciliación. La reconciliación. Que entra en el género de amor. Sí, entonces es lo mismo. Estás dedicándose a alguien con tus sentimientos. Perdóname. Mi amor. También hay de esos, ¿no? O sea, prima Juanita y... Y yo no lo quise hacer. Y perdóname si lloro. ¿No le diste ese video, güey? No le diste, güey. Te lo voy a enseñar. En backstage. En backstage. En backstage. Ahí están las rolas de amor, las rolas de desamor, y las rolas de reconciliación. Y también las rolas del perdóname. Sí, ¿no? O sea, está la reconciliación. ¿Te apuesto que hay alguien? Yo nunca lo he hecho y a lo mejor no sé. No, tú tampoco creo. Pero hay raza, güey, que ha hecho rolas de reconciliación. Qué bueno que estás conmigo a mi lado de nuevo y te quise y te... Y vas a ver, ¿qué vas a hacer? Voy a ser la mejor persona del mundo y... Qué chingos, güey. Es que la mente divaga. Se va, fluye y escribe. Y es lo bonito del rap, ¿no? Es expresar lo que sientes. No, está muy chingón. Todos lo hemos hecho. Yo sé que toda la raza... Que los pocos que nos escuchan saben que... ¿Y han hecho alguna rola de rap? ¿Han escrito rolas románticas? ¿Rolas de despecho? ¿Rolas de esto? Relacionadas con sus... Pobres sentimientos. Ok, no, güey. Al chile es lo que es. Ya cuando escuchas Sin Bandera, güey. Cuando escuchas... La mamá me, me mamá. Ya. ¿Lo dije o lo pensé? Ya cuando escuchas Sin Bandera, Ray Lee Barba. Cuando escuchas... A la MS. Cuando escuchas... Ya está super en el contexto, muchachos. ¿Te cortas las venas, güey? No, pues... Ya no la escucho tampoco. Bueno, muchachos. Nos vamos a despedir con esta canción de Sin Bandera. No, Reza. Ahí, este... Coméntenos si han escrito o no rolas de rap. De rap. Pendejo, güey. Rolas de rap romántico. Perdón. Iba para allá, güey. Es que tú siempre sales con... No, yo no, güey. No me dejes terminar, güey. Rolas de rap. Romántico. Romántico, chavos. Romántico. No, Reza. Hasta aquí el podcast de hoy. Hoy tenemos un poquito de prisa, así que ya vamos a apurarle. Ah, pues, güey. Pero, pues, está... Hagan rap romántico, síganlo haciendo. No se corten las venas. No, 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 no. Esto como que da para más, ¿no? O sea, pero seguimos. Así es. ¿Aterrizamos la nave? Es momento de aterrizar la nave. Real Pax Motherfax in the Motherfucking House. Yatela, you know. Estamos aquí presentes, Dalgomán. Y el oso en el otro micrófono, mis hermanos. Ey, yeah, yeah. Y nos despedimos con lo siguiente. Una rola de Sin Bandera. Comenten cuál es la rola de Sin Bandera que más te gusta. Señores, Real Pax se va de este... Va a aterrizar la nave mientras el oso se ha abierto una bonita rola. Ya saben, estamos aquí en YouTube. Estamos en Spotify. Estamos también en iTunes. Síganlo, raza. Ya se lo saben. Paz y mucho rap. Bomba. Bye. Todo es perfecto. Todo es perfecto. Todo es perfecto. Todo es un alto Eggadien. Todo es perfecto. Todo es perfecto. No.